Música Hermano, hermana, que bueno este encuentro, que bueno estar entonces en esta cita con el Señor. Hoy nos regala el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, versículos 1 a 6. Un día sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Ellos le estaban espiando. Se encontró delante un hombre enfermo de hidropecía y dirigiéndose a los maestros de la ley y fariseos, preguntó, ¿es lícito curar el día sábado o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, Si a uno de ustedes se le cae al pozo, el hijo o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y se quedaron sin respuesta. Una vez más la insistencia de Jesús, la dignificación de la persona y el amor. Él sana por amor y dignifica a toda persona. Él como que se sentía tan cautivado con toda aquella persona que estaba necesitada, que estaba enferma, que estaba triste o que estaba desviada. Le tenía un cuidado tan especial. Le ponía una tensión tan grande que Jesús es el maestro del trato perennemente hermoso, dignificante a la otra persona. Preguntémonos, ¿tú y yo qué hacemos para llegarnos a alguien que está necesitado, sanarlo, animarlo? Y yo, sea el día que sea, el día domingo, día de mi descanso, pero encuentro que alguien ha tenido una dificultad, un problema, pues iré a verlo, iré a darle una voz de ayuda. Es posible que tengamos a alguien en una casa de reposo, en una casa de ancianos. Qué bonito, un día domingo, ir y visitarlo y sacar un rato para hacerle presencia. Tú no estás solo. Como Jesús, yo vengo a decirte, te quiero. Tú eres una persona valiosa para nosotros. Te recordamos. Sigue siendo importante para nosotros. Ese es el amor. El Papa Francisco ha publicado hace poco una carta que ya está siendo muy debatida, que llama Tutti Fratelli, o sea, todos hermanos. El Papa quiere que vivamos el Evangelio siendo todos hermanos, rompiendo toda barrera, tratando de sentirnos siempre miembros de la gran familia humana. Tratando entonces de que, como ha dicho el Concilio Vaticano II, nada ni nadie sea extraño o ignorado por nosotros, sino que como cristianos queremos como Jesús ir donde haya alguna necesidad para animar y dar cariño y bondad. Es posible que no lleves dinero ni lleves cosas, pero hay personas que dan algo mejor que aquello, una sonrisa, una mirada, una palabra cálida. Es todo un regalo que como agua fresca, tonifica la vida. Gracias, Señor. Siempre tu palabra es tonificante para nosotros, sanadora para nosotros. Que tu bendición se derrame siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.